El madrugonazo llega a ustedes en nombre de Clínica de Mamas del Dr. Jorge Uribe Atlantis, solución conveniente, servicio oportuno Peckens, Age USA, Duracell, comienzo de la Avenida Lara Nuevo siglo, una nueva forma de comprar todo para tu hogar Huevos el Tunal, calidad superior Casa Pro Home Center, Avenida Intercomunal Cabudare vía Carigua Huevos el Tunal, calidad superior El madrugonazo, nadie lo hace mejor Verdad La Calling Cinco de la mañana Dieciocho minutos ¿Cuánto? ¿Qué hora? Dieciocho minutos Atrasado Yo necesito que aclaremos esto de entrada Porque cuando nosotros nos quedamos dormidos Nosotros nos las aplican A Oscar, Oscarcito y a mí ¿Quién se quedó dormido? Caramba, la camioneta Eso era todo lo que yo quería Primero salir de esa duda ¿Quién fue el que se quedó dormido? Ninguna de las alarmas sonó Quien me despertó fue Oscar ¿Despertaste con Oscar? Si, 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 el que me despertó fue Oscar Si Oscar nos llama No estuviéramos aquí todavía A todos los que todos los días escribían El osito dormilón y se referían a Oscar Ya saben quién es el osito dormilón Pero bueno, nosotros los saludamos Desde bien temprano, bueno, un poco más tarde Lo habitual, 5 de la mañana, 19 minutos Damos inicio al programa por el día de hoy Y estoy haciendo aquí el playlist Y puse viernes No estamos peor No estamos peor Pero bueno, vamos a ir saludándonos A todo el equipo que está con nosotros Para el día de hoy Hoy tenemos en el Máster Adióver Se encuentra Oscarcito en la dirección Oscar Torres Lo tenemos en las redes sociales Lo tenemos acá en la producción general Y bueno, saludamos a todos los que están por acá Por arroba el madrugonazo Arroba Víctor Torrealba Por Twitter El 0412 027 23 73 Buenos días, VTR Buenos días, buenos días Buenas tardes Pues sí, señora Buenos días a todos los amigos De la región centro occidental del país Muy buenos días a todos A todos Buenos días Buenos días Bueno, nos quedamos dormidos Quedamos Bueno, los de mi casa Los de Poliedro Bueno, los de mi casa Los de mi casa Pero es que no escuchamos ninguna de las alarmas No sonó ninguna de las alarmas Para que sepan Bueno, buenos días a todos los amigos De la región centro occidental Buenos días Portuguesas Marinas Yaracuy Barquisimeto Duaca Aquí por el Tocuyo Muy buenos días Ya preparados Bueno, están activados Los amigos de Carola Los activados Los reporteros de Barquisimeto Son cuatro emisoras de radio Simultáneamente Que nos retransmiten La 94.1 En una emisora materis La 107.1 Café 95.5 Y en portuguesa La 104.9 Ayer estaba en la rueda de prensa Apareció Salvador Dalí Rodríguez Desde... Volvió Estaba en Maracay Y me mandó un material ahí La rueda de prensa de los tigres De los tigres de Anáhuac Me imaginé que estaba ahí Buenos días ¿Qué tienes por ahí? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Bueno, vamos a ir saludando Los que están por acá Por el robo del madrugonazo El primero que se conectó Fue Alí Palacios Alí Palacios Segundo Luis Ramón Linares Nos dice por acá Buenos días Amigos del madrugonazo Saludos BTR Carlos Oscar Oscarcito Que tengan un excelente día Amador Castillo Hacer el llamado Al alcalde de Herbis Guedes ¿Cuándo van a arreglar El desastre de los servicios? Dice salgan a la calle O bueno, en este caso Le dice al alcalde Para que conozca Los problemas de allí De Palavecino Gladys Pérez Buenos días Bendiciones para todos Continuamos sin agua A la calle 31 Entre 32 y 33 Son varios meses Raíza Morales Buenos días Carlos BTR Feliz jueves Y saludos Nos deja también Por arriba del madrugonazo También por acá Nos deja Ronald De la calle Los Amanes Barrio del Carmen Dice que felicitamos A su tía Migdalia De parte de la familia Ollarvis Gutiérrez Bueno, felicidades a Migdalia Entonces de la familia Ollarvis Gutiérrez Está de cumpleaños El día de hoy Aquí nos dicen Cerritos blancos Sin agua Esto lo dice Leslie Josefina Romero Rivero A través de Arroba del Madrugonazo Buen día Carlos Y tu equipo Son los días del calendario Que ya no son los mismos Dice Henry García Por acá por Arroba del Madrugonazo Aquí está diciendo Santiago García Buenos días Nos deben 18 minutos De programa Así es Por eso le vamos a dar Por mucho contenido Rocio Nofrieti También nos está saludando Rocio Nofrieti Apareció Rocio Nofrieti Hoy el día va a ser De locura Sí señor Hoy el día va a ser De un día loco Tiempo Nos está saludando Nos desea Feliz Jueves de TVT También Mira hizo una rumba De cumpleaños Y no nos invitó Y desde ahí se perdió Sí señor Tres días de rumba Tres días de rumba Saludos madrugadoras Nos dicen por acá La entrada más económica De los espectáculos De la feria Es 5 dólares ¿Cómo va a ir una persona Con sueldo mínimo? Bueno pero es que Tienen que poner un precio Eso de la feria Eso lo hablamos el día de ayer Había que ponerle algún precio Aquí está diciendo Ali dice Dile a VTR Que no sé qué dormió otra vez O será un osito dormilón Dice Ali Palacios Bueno También por acá Por arriba del Madrugonazo Nos saluda Carmen Josefina También José Márquez Pide que saludemos A su gran amigo Juan Rodríguez Que hoy está de cumpleaños A fiesta en la Casa Colonial Bueno Saludos entonces A José Márquez Y también felicitaciones Para Juan Rodríguez Buenos días ¿Quién fue? Digan Dice Mercedes Mujica Claro VTR VTR Fue VTR Claro Feliz y bendecido día Equipo del Madrugonazo Mayra También buenos días Cholita Feliz jueves Dios los bendiga Bueno Es justo que por una vez Se quede dormido Dios los bendiga Buenos días Amén Equipo del Madrugonazo Pueblo Nuevo Sin Agua También buenos días equipo Llegó a la bolsa Pasó el aseo Y el gas Pero los apagones Como arroz Dice Wolfan Méndez Ya llegó el agua Cabimas Siempre los veo Todos los días Aquí nos dicen También desde Barrio del Carmen Gloria Elizabeth También nos saluda Y se felicita A Debbie Galíndez Que está de cumpleaños De parte de Gloria Elizabeth Pérez Y la familia Desde las Mercedes En Cabudare Bueno ¿Qué te parece? A los que nos van saludando Por acá Por arroba El madrugonazo Aquí también nos dicen El gobierno municipal En Paravecino También nos están saludando Por acá Por arroba El madrugonazo En alguno de los mensajes Que vamos recibiendo Aquí están diciendo Hoy estamos Esperando Que el que abra La llave de agua Embaradida Se apiade de nosotros Y abra esa llave Somos humanos Y el pana Del almanaque También nos pega Dice saludos Juan Durán Aquí nos saludan También desde Guasualito Enviamos saludos Igualmente Por acá Por arroba El madrugonazo También Rume Music Oficial Nos saluda A todo el equipo Del madrugonazo Bueno Cinco de la mañana Veintitrés minutos Con muchos mensajes Que vamos recibiendo Hoy es jueves De TVT Por cierto Que no lo habíamos dicho Hoy es jueves De TVT Y bueno Aprovechando también eso Hoy es jueves Vinotinto Igual a Vinotinto Contra Colombia Mira por aquí Nos están enviando Un post Mira El 7 de octubre El show del año Wilmer Ramírez Claudio Nazoa Y el Che Gaetano Será este ¿Cuánto? El sábado 7 de octubre El sábado 7 de octubre 7 de octubre Sí señor Vamos a regalar Unas entradas Mañana de eso Ah bueno Sí Se va a hacer un buen show El Wilmer Ramírez Claudio Nazoa Y el Che Gaetano El sábado 7 de octubre ¿Dónde va a hacer esto? ¿Dónde va a hacer esto? Ahí dice ¿no? Trinitaria Suit Ajá Trinitaria Suit Ocho de la noche Ese es el hotel De Oscar El Gocito de Orilón Ay sí Qué moral Con qué moral Te dice El Gocito de Orilón Una vez en toda la vida Claro Pero es que nos ha pasado Todo Una vez nos ha pasado Este año A mí me pasó Una sola vez A mí me pasó Una sola vez Ah no Este es un descarado Descarado Pero a mí me pasó Una sola vez Y Oscarcito Bueno todos los días Está dormido y sentado Pero eso es otra historia Por acá también Nos están diciendo Bueno nos dicen Feliz jueves de TVT Buenos días Saludos madrugadores Sería interesante Averiguar cuánto es El presupuesto para la feria Y cuánto es el del hospital Bueno dicen Para comparar No pero es que eso no Son cosas distintas Son dos cosas Nosotros estamos pensando Igualmente Que lo que se recaude De esto Obviamente va a ser Para el pago del evento Claro Pero ahí va a quedar También dinero Pero no Pero es que ese evento Es costoso Déjame decirte Que ese evento es costoso El año pasado Mira el año pasado Yo decía Si eso dicen Cobraba por lo menos Un dólar Por decirte algo Un dólar por entrada Y entran como Cien mil personas diarias Por lo menos Se recaudaba Promedio Claro se recaudaba Y se recaudaba Los fondos Para el show Y la ciudad No gastaba el dinero Pero eso tiene que Ese show es costoso Lo que es tarima Sonido Iluminación No Y los artistas Que vienen este año No son los mismos Del año pasado Todo lo que Exacto Todo lo que es la producción Eso es un evento costoso También por acá Por Arroba El madrugonazo Nos están diciendo Buenos días muchachos Para que por favor Saluden a mi cuñada Nancy Peña De cumpleaños Hoy en Pueblo Nuevo En compañía de su mamá Flor Envíe ese mensaje Por acá Por arroba El madrugonazo Y bueno Son algunos de los mensajes Que vamos recibiendo Por acá Mientras tanto Lo importante De ese espectáculo Lo importante Es que se haga el espectáculo Y la ciudad No tenga que Gastar dinero En ese espectáculo ¿Me entiendes? Sí, eso es lo importante Como hizo el año pasado El año pasado La ciudad Exoneró todo Entonces Si nos costó a nosotros Los ciudadanos De Barquisimeto Nos costó ¿Por qué? Porque tuvimos que pagar Y fue gratis Sí, es verdad Ok Pero ahorita Que están cobrando Ok Entonces que La ciudad Salga a tabla Y si hay ganancia Perfecto Si hay ganancia Perfecto Y es lo que queremos Que haya ganancia Pero que si no Hay ganancia Pero la ciudad No gastó dinero Eso es lo viable También por acá Nos dicen Por arroba Víctor Torrealba Bueno Vamos a leer Algunos de los tweets Que nos van enviando Por acá Uno de ellos Es Wolfán Méndez Que dice El jueves de TVT Nos envió un video Justamente Igualmente Víctor Rodríguez Desde El Tocuyo Reportando la cinturina Armadurugazo Buenos días Mi gente El madurugonazo Jueves de TVT Víctor Rodríguez Desde El Tocuyo Casualmente Víctor Rodríguez Estaba diciendo por aquí Que no le dije los mensajes Ajá Aquí estoy Pero dile que Todavía están llegando Todavía están automáticos Todavía están automáticos No, no, no Pero es que me están llegando Mira, mira Ponlo en pantalla Májate y cogercito Mira, mira Todo lo que está en azul ahí Son los que han llegado Mira, todo lo que está en azul Ahí estoy dando No, Miguel Nos dice por aquí Yo pensé que hoy era feriado Ajá Porque dice que no empezaba El madurugonazo Y como a ustedes les cuesta Agarrar días feriados Bueno, pero es que imagínate Si nos quedamos dormidos A veces en días Que no son feriados Cuando viene un día feriado Uno dice Toca descanso Claro También nos saludan Desde Cabudar Y nos despertamos A las 3 y media El reloj automático Biológico Y nos despiertan Vamos a despertar A las 8, mentira Eso pasa a veces también Por acá por Arroba Víctor Torrealba Nos ha enviado un TVT Wolf and Méndez El de tu papá justamente Dice que es un video De cuando se denunció La desaparición de un motor De uno de los camiones de gas En el estacionamiento De la Policía Nacional Bolivariana Y que no fue resuelto Por los organismos Con competencia en Nuaca Él lo envía como TVT De cuando se hizo esa denuncia Justamente tu papá Era el que hacía esa denuncia En el momento Ahí está el video Que nos envía Wolf and Méndez Y bueno Dice que no ha sido solucionado Ese problema todavía También por acá Bueno Nos siguen enviando saludos Desde Guadualito Ya enviábamos ese saludo También José Meléndez Equipo Madrugonazo Ayer hubo asfaltado En los alrededores Del estadio de Barquisimeto Y parte del frente De la Universidad de La Ucla Bueno también Por gran parte del este Están afaltando Si señor Gran parte Todo lo que es la zona De urbanizaciones tributarias Por cercanías De la Universidad Fermín Toro En algunas partes De la Avenida de Los Leones La plaza que está En la esquina De la Avenida de Los Leones Donde es el Boulevard Oscar de León Esa plaza La acomodaron Y ahora pusieron Unas notas musicales Con colores La pusieron bien bonita De noche obviamente Que se puede ver eso En Los Leones Con entrando a Los Libertadores Ajá Claro Y también están Acomodando Haciendo el mantenimiento Y acomodando La que está atrás La de Lavillo O la de La Fuente La que está cerca Cerca del Colegio Independencia Ese se llama ¿Cuál es esa? La que está cerca Del Colegio La Frente O la Aplicación La Aplicación Ah La que está diagonal Allá al frente Sí, sí Ya sé cuál es Ya sé cuál es Sí, están Están metiéndole mano A varias partes Ya viene Barquisimeto Claro Tiene que hacer eso Obviamente Pero bueno Vamos a la pausa Mientras tanto A las 5 de la mañana Con 29 minutos La primera pausa comercial Y enseguida Estaremos de vuelta Con masa A través de Promar Televisión El Madrugonazo Nadie lo hace mejor ¡Suscríbete al canal! 5 de la mañana 5 de la mañana La aplicación en este caso ¡Suscríbete al canal! 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 También por acá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y no ha faltado. Bueno, está acá faltando. Pero es que no está mal que lo hagan mientras está en la feria. No está mal que lo hagan. También Elsa María Rodríguez. Buenos días. Hay que que lo hagan. No sé cuándo, pero que lo hagan. Claro. Aquí dicen también que la gente critica por criticar. Que en Duaca no tienen agua tampoco desde hace más de 15 días. Aquí le envían saludos a Oscar Torres. También dicen por acá por arroba el madrugonazo. Bueno, tenemos a Amador Castillo. Buenos días. Cordiales saludos. En la urbanización acarucieña llegó el plan tapahueco, pero taparon solo los huecos pequeños. Prácticamente quedamos igual. Gracias. Excelente día. Bueno, están tapando los pequeños, pero taparon algo. Sí, que hagan algo por lo menos. Claro. También por acá por arroba Víctor Torralba. Buenos días, señores de Inter. Desde el lunes, sin servicio, la urbanización Blanquita y todo Taravana. La empresa no da información de los reclamos. Queremos una solución. También nos dice Enrique Nofretti. Buenos días. Gracias al equipo del madrugonazo. Seguimos sin agua en parte de Bararida. Qué falta de respeto, dice. Nos mandó una foto de un TVT. Mira, la usurpadora. Esto lo envía Enrique Nofretti. Por arroba Víctor Torralba. También por acá, por el Twitter, tenemos, a ver, mira, dice Tomás Corina Ramos. Pierina, Pierina Carusilla. Dice Lila Morillo, José Gregorio Hernández. Pierina Carusilla. Lila Morillo, José Gregorio Hernández. Dice la imagen que nos envía Tomás Corina Ramos. También nos dejan por acá otro TVT. Carmen Víctora Pérez y Guillermo González. Este lo envía Fran Falcón. Ahí está la fotografía también. Este TVT a través del Twitter de arroba Víctor Torralba. Seguimos actualizando por acá porque tenemos algunas denuncias también que nos van llegando. Vamos a ir leyendo algunas de ellas. Aquí nos llega otro TVT de Fran Falcón que dice Saludos, Feliz Jueves. De TVT, dos exes gobernadores también en el cielo. Esa foto que nos deja Fran Falcón. Sí, Guillermo Luna y Doripara Dorellana. Ahí está la fotografía. Fran Falcón nos envía eso. También nos dicen por acá de una discoteca en el oeste, en el barrio Andresaloy Blanco. Dicen que bueno, que desde los jueves hasta los domingos ese escándalo bulla causando contaminación y perturbando la paz del sector, hacen el llamado a la gobernación. También por acá nos envían esta fotografía. Dice dos señaleños haciendo historia en el norte. Hoy en concierto en Dallas de música larense. Henry Linares, padre y Henry Linares, hijo, el dúo de los Linares. Ahí está la fotografía que nos manda. En este caso, Wolfan Méndez. Se nos hace llegar esa fotografía a través de arroba Víctor Torrealba. Rafael Serpa nos dice no es criticar porque criticar es la realidad. Sí, es verdad, pero están afaltando, están afaltando. Que están afaltando por el Día de Barquisimeto. Bueno, bienvenido por si el Día de Barquisimeto están afaltando. Están afaltando porque viene la Navidad. Está afaltando. Hay que dejarlo que afalten. El día que sea, pero que afalten. Y cuando afalten, bueno, bienvenido porque afaltaron. No, es que es lo que te estaba diciendo. Que de alguna manera, sea como sea, es el Día de Barquisimeto y siempre. Mira, sea este alcalde, o sea el que venga, o sea el que esté 25 años después, 45 años después, siempre cuando venga el Día de Barquisimeto, van a empezar a hacer trabajos. Eso es algo que no es de ahorita. Cuando viene la Día de Pastora también van a arreglar la Santa Rosa, van a papitar la calle. Es de toda la vida. Bueno, también por acá, por arroba Víctor Torrealba, nos dejan esta actividad que va a ser el Día del Abrazo en Banfamilia. Varias actividades que tendrá la Pastoral Familiar próximamente. En esto, bueno, es un gran sopaso familiar. Va a ser el sábado en la parroquia Nuestra Señora de Altagracia. Esto es en la calle 20, entre carreras 19 y 20. Aquí en Barquisimeto, bueno, va a haber tombola, brinca-brinca, dulces, música, por un valor de 2 dólares. Un gran sopaso familiar. Esto va a ser, bueno, beneficio, en este caso de la parroquia. Repetimos, en la parroquia Nuestra Señora de Altagracia, calle 20, entre carreras 19 y 20. Este sábado 9 de septiembre. Esto lo tenemos por acá, por arroba Víctor Torrealba. Igualmente por acá, en otro que nos envía, nos dice Ayer a las 5 de la tarde, bueno, el tema de Inter, allí en Caudares. También nos está escribiendo Mario Bosa, nos envía saludos. Y Lenín Calles, también nos envía saludos. Desde el municipio de Estella, full sintonía, nos dice. Felices jueves, a través de arroba Víctor Torrealba. En otro de los mensajes que van llegando por acá, vamos a ir actualizando igualmente a las 5 de la mañana, con 41 minutos. Por acá, por el Instagram, nos están diciendo también Yanira de Paso. Buenos días, mañana viernes, los maniobreros de José María Vargas 2. Por favor, soltar el agua con más presión, nos dice Yanira de Paso. También Eulides José Dorante Sánchez. Saludos. Un llamado al gobernador, casi tres meses sin agua, en la Jacinto Lara, parte alta de Carora. Por favor, que envíe cisterna, aunque sea a mitad de precio. Por favor. Dicen, ya que todo no debe ser regalado, dice Eulides José Dorante. También aquí nos están diciendo, es más, es mejor que sobre asfalto, y que todo guaro sabe que Barquisimeto en su día siempre será su cariño. Y malo no es, ya que somos de los estados más visitados. Lo dicen también por acá, por arroba el madrugón. Bueno, Carlos, ya tenemos a Diana Margarita Alvarado con su reporte de... ¿Cuántos son? 5.42. 5.42. Buenos días, Diana. Buenos días, Centro Occidente, y muchas gracias por el contacto desde los estudios del madrugonazo. De inmediato iniciamos con las informaciones para el día de hoy. El día de ayer, miércoles 6 de septiembre, el candidato a la primaria por Primero Justicia, Enrique Capilés Radonsky, realizó un encuentro en Barquisimeto con los gremios y sindicatos que hacen vida en el Estado Lara. A continuación, escuchemos parte de las declaraciones. La primaria es para tener una candidatura que salga fortalecida de ese proceso y yo veo la primaria como un espacio de encuentro. Y cuando hablamos de alianzas con otros partidos políticos, que son naturales, es ir construyendo la unidad desde ya, porque yo no creo que hay que esperar el 22 de octubre para construir la unidad. La unidad, hay que construir una gran unidad en el país, y solo así vamos a poder derrotar a este gobierno. Ahora, ¿la unidad para qué? La unidad para mí va más allá de un nombre. La unidad para mí es cuáles son nuestras banderas. Ahorita hablábamos del tema del salario, el tema de la recuperación económica. Esa es nuestra bandera. Los maestros, los que trabajan en los hospitales, los camineros, las enfermeras, los médicos. ¿Cuánta gente en este país pasando roncha? Los que están cruzando el Darien, para que no se nos sigan yendo venezolanos para otro país. Necesitamos nuestra gente aquí. Necesitamos que haya reencuentro en la familia venezolana. Por eso yo hablo de un movimiento que es la Venezuela del encuentro, que va más allá de un partido. Porque mi propuesta sí es el encuentro. No es cambiar de un gobierno de unos pocos para otro gobierno de unos pocos. No es cambiar el color del conflicto. No es... Nosotros no creemos que este país iba a seguir en el conflicto. Todo lo contrario. Yo creo que hay que desmontar el conflicto. Yo creo que Venezuela no necesita un vengador. Venezuela necesita un constructor. Allí hay una diferencia con otros sectores de la oposición. Ahora, que al final vamos a necesitar la unidad de todos. Sí, nosotros creemos en la unidad de todos. La hemos liderado y estamos convocando la unidad de todos. Yo oigo a veces algunos mensajes que no van en la línea de construir una gran unidad, sino todo lo contrario. Es más bien hacer lo mismo que hace el gobierno. Lo mismo. O sea, es como cambiar el color de lo que representa el gobierno, ponerle otro color. Entonces, eso no sería el cambio. Eso sería 360 grados. No, nosotros queremos 180. Es decir, de aquí vayamos al otro punto. No me da la vuelta para estar en el mismo punto. Es que haya un cambio de verdad y que los venezolanos, oye, pensemos que el futuro nos va a permitir tener una vida mejor. Quien tuvo el placer de reportar para ustedes desde Barquisimeto, municipio Iribarren, Diana Alvarado para El Madrugonazo de Promar Televisión. Bueno, teníamos el reporte de Diana Alvarado por acá para este jueves antes de la pausa ya a las 5 con 45 nos envía saludos también John Luque desde Villagor con Akali a través de arroba en Madrugonazo. Vamos a cumplir con otra pausa comercial y enseguida estaremos de vuelta con más a través de Promar Televisión. El Madrugonazo nadie lo hace mejor. ¡Gracias! 5 de la mañana 51 minutos estamos de vuelta con más El Madrugonazo a través de Promar Televisión también por acá por arroba El Madrugonazo mientras estábamos en el corte comercial nos estaban diciendo bueno, nos decía Noriel Viverdomos y sabíamos sobre el tema de los sismos en Chile. Sí, sí, sí. Sí, bueno, en realidad creo que ellos así como aquí falta el agua ya hay sismos básicamente ellos están un poco acostumbrados obviamente los venezolanos no se acostumbran a eso porque dicen que bueno que tienen familiares allá y obviamente preocupa pero en Chile eso es normal eso para ellos es un día más en los temas de los sismos allá aquí nos están diciendo buenos días es Dani Torres desde el 23 de enero queremos la bolsa tiene 8 meses sin llegar esto lo dice también por acá por arriba El Madrugonazo por lo menos por acá le responde a alguien al tema de los sismos y dice que por lo menos en Santiago no ha pasado nada y tampoco se ha escuchado nada ayer sí hubo ayer hubo un sismo fuerte o bueno no es lo que yo he leído por las redes igualmente vamos a ir buscando sobre eso aquí nos están diciendo también que en raíces caroreñas tampoco ha llegado a la bolsa dice Yasmeri Morales nos saluda Jesús Fernando Landaeta nos da los buenos días por acá por arroba El Madrugonazo y Luzo Mar y Perdomo también nos dice bendecido día también por acá por el Instagram por arroba El Madrugonazo bueno por aquí no están escribiendo a través del WhatsApp del Madrugonazo el 0412 027 2373 buenos días desde San José es para hacer un llevado al cobro excesivo de 300 dólares el cobro excesivo de 300 dólares para la instalación de gas por tubería a las casas está caro más si uno gana el sueldo mínimo esto es en San José sector 1 carrera 3 con calle 3 el consejo comunal como hacemos los que no tenemos esa cantidad 300 dólares están cobrando por la instalación de gas por tubería en San José repetimos el sector carrera 1 carrera 3 con calle 3 igualmente aquí nos están diciendo feliz jueves el martes pasado quedamos más de 10 horas sin energía eléctrica que tal dice Ramón José Delgado Valles pero no nos ha dicho el sector quieren felicitar igualmente a Marilyn Bello dice hoy de cumpleaños a las 56 con 12 la felicitan su mamá Miriam hermanos hijos amigos Zuleima Carlos Luis Díaz Daniel Díaz Amaro y Rafael Riera por acá por arroba el madrugonazo y aquí están diciendo que sí que anoche se sintió un sismo más largo de lo común en Santiago lo dicen por acá por arroba el madrugonazo bueno vamos a hacer una invitación Droguería Santo Remedio te invita a nuestra mesa de negocios es un espacio donde laboratorios se reúnen para intercambiar ideas establecer alianzas generar oportunidades de crecimiento es el 8 de septiembre el salón del Lidotel a las 9 de la mañana eso nos lo envía los amigos de Droguería Santo Remedio nuevo siglo en la mesa de negocios este 8 de septiembre salón del Lidotel bueno también por acá tenemos algunas de las portadas no sé si vamos con información primero con reporte o leo la portada del orden nacional si vamos vamos a vamos a tenemos listo ya el material vamos a estar chequeando por aquí el material de Carora si señores tenemos el material de Carora vamos a verificar aquí mientras tanto a las 5 de la mañana con 54 minutos entonces vamos con el material desde Carora municipio Torres que nos hacen llegar para este jueves de TVT lo tenemos VTR vamos hasta Carora si si ok el madrugonazo nadie lo hace mejor el viento y canta la aurora de donde ya vengo yo cae tan sabroso el equipo de noticias en redes venezuela se trasladó hasta la ciudad de Araura en el estado portuguesa para dar cobertura a las jornadas técnicas con motivo del 25 aniversario de Fundacaña las jornadas que en esta oportunidad rinden homenaje al ingeniero William Constreras quien durante 21 años estuvo frente a la gerencia general de la fundación se desarrollarán en el centro luso venezolano contará con la participación de destacados ponentes nacionales e internacionales y una exposición comercial de reconocidas empresas vinculadas al sector agroproductivo en este aniversario de Fundacaña decidimos hacerlo a lo grande invitando a todos nuestros clientes a nuestros proveedores a nuestros cañicultores a nuestros centrales y decidimos hacer una jornada pero también acompañarla de una expo de tal manera que también nuestros proveedores puedan compartir con nosotros esta expo jornada se va a inaugurar el día de hoy a las 6 de la tarde vamos a hacer la bendición un recorrido por los estanes después vamos a compartir un poco con ellos para darle oportunidad a que todos los invitados puedan compartir con este intercambio comercial que estamos buscando luego el día de mañana a las 7 de la mañana empezamos con el registro y empieza ya la jornada técnica en la cual vamos a tener ponencias vamos a tener conferencias hay conferencias internacionales también vamos a tener simposios dentro de ella donde va a haber la parte de sanidad vegetal tenemos varias empresas invitadas que van a hablar sobre el tema del control biológico el día viernes empezamos la actividad también a las 8 de la mañana también hay una serie de conferencias un invitado internacional que también va a estar con nosotros y luego ya en la tarde estamos terminando a eso de las 5 o 6 de la tarde luego de ahí están todos invitados a la expo comercial el día jueves al finalizar la actividad hay una entrega de reconocimiento a todos estos centrales y sociedades productores que nos han apoyado durante todo este tiempo invita entonces pues a que no se pierdan esta jornada bueno están invitados todos a que no se pierdan esta jornada afortunadamente para nosotros ha superado nuestras expectativas de verdad que el día de hoy ya casi que colmamos la plaza sin embargo la expoferia está abierta al público los invitamos a que vengan a compartir con nosotros muchas experiencias interesantes mucha tecnología para que todos tengan presente y bueno compartir con nosotros y celebrar nuestro 25 aniversario el ingeniero Mayeris Rojas gerente general de Fundacaña manifestó sentirse complacida debido a que las jornadas han superado las expectativas del equipo organizador para noticias en redes venezuela en alianza con el madrugonazo Araceli Escondes el madrugonazo nadie lo hace mejor del viento y canta la aurora 5 de la mañana 57 minutos aquí también nos están diciendo por arroba el madrugonazo después del reporte de Carora Municipio Torres nos envía saludos Yasmer y Morales nos desea bendiciones también nos deja saludos John Luque que lo habíamos saludado igualmente aquí nos están diciendo también que son productores bueno escribe John Merpavón productor dice caprino del municipio Palavecino Parroque Agua Viva y le piden al gobernador su presencia bueno el mensaje llegó incompleto pero nos envía ese mensaje por acá por arroba el madrugonazo Noriel Viperdomo dice jueves de TVT cuando era pequeña me encantaba la pantera rosa Tony Jerry no podía faltar el chavo del 8 con un vaso de leche y pan piñito o una reacción de torta marmoleada bueno por aquí nos escriben desde Carora Municipio Torres buenos días saludo un llamado al gobernador o al alcalde que envíe camión cisterna aunque sea a mitad de precio para la Jacinto Lara parte alta de Carora tres meses sin agua eso lo dejan también por el 0412 027 23 73 bueno vamos preparándonos para cumplir con la pausa comercial ya a las 5 de la mañana con 59 minutos cumplimos con la pausa para el himno nacional y enseguida estaremos de vuelta con más a través de Promar Televisión el madrugonazo nadie lo hace mejor promar Televisión el madrugonazo 6 de la mañana, 4 minutos, estamos de vuelta con más del madrugonazo a través de Promar Televisión. Bueno, vamos con informaciones, tenemos la portada del diario El Nacional para este jueves 7 de septiembre. Aquí tenemos los titulares, vamos a la parte superior, Google tiene 25 años. En septiembre de 1998 se lanzó el motor de búsqueda con el paso del tiempo, así ha ido innovando en su oferta de productos y servicios, ahora apuesta por la inteligencia artificial. El presidente se aferra a la inversión china para impulsar la economía, movimientos previos a la elección presidencial. El señor Rodríguez, la vicepresidenta, y Pedro Teyechea, presidente de PDVSA, llegaron el martes a Shanghái, donde, según la versión oficial, buscan fortalecer las relaciones bilaterales. En la parte derecha, Fenasopadres advierte sobre la demora en el inicio del año escolar. Hay incertidumbre, dice la portada del diario El Nacional. En declaraciones, Nancy Hernández, presidenta y fundadora de la Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes, señala que están a la espera de un anuncio de parte del Ejecutivo para definir la fecha. Dice que no han dicho todavía eso. También hizo mención a la falta de maestros en el sistema educativo. Venezuela reabrirá consulados en Colombia. Carlos Martínez, embajador en el vecino país, indicó que las oficinas consulares están ubicadas en Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cartagena y Grihuacha. Las autoridades estiman que para finales de este año está habilitada la sede de Bucaramanga. Nuestra meta, dice el embajador, es que una vez tengamos el dispositivo de consulado, seamos capaces de atender la demanda de los venezolanos que hoy hacen vida en Colombia y que requieren del acompañamiento consulado. Detuvieron al hermano de Hugo, el Pollo Carvajal, en Maturina. La foto principal le preocupan las nuevas atracciones. Las últimas zonas recreativas y deportivas inauguradas en el Parque Generalísimo Francisco de Miranda, conocido como el Parque del Este, ponen en riesgo su postulación y selección como Patrimonio de la Humanidad, declarada por la UNESCO. El sindicato de los empleados públicos de Imparques denunció que hay en abierto el parque, o en este caso las atracciones, que se llaman Brinca Este y una pista de patinaje de 3.350 metros. Dice que esas instalaciones, con carácter disruptivo, le restan de forma irreversible el valor patrimonial porque incumplen criterios relacionados con el tema ambiental de selección. En la parte baja, un verano muy caliente. La Organización Meteorológica Mundial informa que el pasado mes fue el segundo más caliente desde que se tienen medidas después del último de julio, que rompió todos los récords del planeta. Se calcula que agosto estuvo 1.5 grados centígrados por encima de la era preindustrial, situada entre 1.850 y 1.900. El año 2023 se considera hasta ahora el más caluroso desde el año 2016. Y por último, los Yankees con Miguel Cabrera. Le dieron un reconocimiento, estuvieron parte de los jugadores destacados de los Yankees. Igualmente se tomó una fotografía donde estuvieron los venezolanos. Sí, es que el Nacional es así. El Nacional lo ha sacado. Ellos no sacan portada los miércoles. Ellos no sacan portada los miércoles, sacan martes y jueves y por eso sale hoy. En la fotografía que se tomó también con los venezolanos, estuvo Carlos Mendoza, estuvo en Peraza. Y bueno, estuvo también de Aversón Pereira en esa fotografía de los venezolanos, junto, en este caso, a Miguel Cabrera como el homenajeado. Osvaldo Cabrera también estuvo en la fotografía en esa que se tomaron con los venezolanos de los Yankees de Nueva York. Por acá, por arriba, el madrugonazo. Saludos cordiales, feliz jueves de TVT y a una semana de la feria. Estoy cuadrando con Gregorio Valles, dice Fran Falcón. Se va a quedar cuadrando. También aquí nos dicen, bueno, también por arroba el madrugonazo, nos dejan saludos desde Lima y te mandan saludos a ti, Oscarcito. Mira la fotografía que nos están enviando a través del WhatsApp del madrugonazo. 0-4-2-0-27-23-7-3. Mira, para felicitar a un gran periodista, reportero de Televenkin, hace enlace con nuestro estado, un hombre muy humilde y carismático. Mira, ahí está la fotografía. Eso, pues, Ramón. Ahí está Ramón. Mira, aquí está. Nuestro reconocimiento y abrazo también para él. Claro, gran amigo de la casa, gran amigo nuestro. Mira, y allá atrás está quién? Segurita. Segurita. Ah, él sabía que iba a tomar la foto y se puso atrás. Pero también fue porque llegó tarde la señora, ¿viste? Ajá. Porque casualmente ayer a Lee Palacio se tomó una foto con Segurita y con Ramón Belli. Es decir, a Lee no salió la foto de Milagro. Ajá. Ajá. Pero eso fue ayer. Tuviste la foto, ¿no? Que mandó a Lee, claro. Esa foto fue ayer. Pero ahí está Ramón, que le mandamos un abrazo. Que bueno, estuvo cumpliendo hace poco. Lo felicitábamos también por acá. Y nuestro agradecimiento también con Ramón. Gran amigo de la casa. Manuel Madrid nos deja saludos desde Duaca. También por acá por arroba el madrugonazo. En otro de los mensajes que vamos recibiendo a las 6 de la mañana con 10 minutos. Bueno, vamos a ir actualizando igualmente por acá por el Twitter. Recordamos arroba Víctor Torrealba, el 0412 027 23 73. Y por supuesto nuestro Instagram, arroba el madrugonazo. Que por ahí estamos en vivo como siempre. Y bueno, vamos leyendo parte de los mensajes que nos hagan llegar para la jornada de este jueves 7 de septiembre. Vamos igualmente a ir actualizando por acá las portadas. Porque también tenemos el ya del periodiquito. En la parte superior, gran subasta. Venden miles de objetos personales de Freddie Mercury. Llegó la hora. Hoy empiezan las eliminatorias sudamericanas. Y la primera prueba será Colombia. Ayer estuvo llegando la vino tinto allí a Barranquilla. Que es donde se va a disputar el compromiso ante la selección colombiana. Indian Oil reactivará acciones en el país. El vicepresidente venezolana explora con Rousseff opciones de cooperación. Con Banco de Brits. El embajador de Venezuela en la India informó que la petrolera va a retomar operaciones en Venezuela. En la parte derecha, los tigres de Aragua mostraron las garras. El elenco realizó su presentación. Donde confirmaron a los importados y grandes ligas que dirán presente la campaña. Además de varias novedades. Retornan las escuelas técnicas para el año escolar 2023-2024. Va a iniciar en 2000 panteles. En Alcaldes de Aragua esperan se fije fecha para elecciones. Anuncian que están listos. Precio del dólar oficial ha aumentado 88.6% durante el año 2023. El Bolívar aceleró su depreciación en el mes de agosto. Y también en Aragua, los transportistas exigen indexar el cobro del pasaje en divisas. Esa es la portada del diario El Periodiquito. Para este jueves 7 de septiembre, 6 de la mañana, 11 minutos. Por arroba el madrugonazo. Marielena Carpio Salcedo nos está saludando desde Acarigua. Nos deja bendiciones para todo el equipo. Por acá por arroba el madrugonazo. Saludos y buenos días para portuguesa. Igualmente Omar Mendoza, Carorita Sinagua, gobernadora, ayuda al sector, la fe en Dios. Dice a través de arroba el madrugonazo. En otro de los mensajes que vamos recibiendo también para el día de hoy. Bueno, aparte de los mensajes desde Chile. También nos mandan saludos por acá a la Guarda Internacional. Arroba la Guarda Internacional. Nos deja saludos desde Chile a través de arroba el madrugonazo. En otro de los mensajes que vamos recibiendo a través de las redes sociales. Igualmente en otra de las informaciones. Bueno, también en la portada del EREF de Iquito. Habla sobre el tema de la Liga Venezolana. Que ya va calentando motores. Bueno, ya se acerca el mes de octubre. Que sabemos cómo es también el tema del béisbol aquí en nuestro país. Y bueno, hablan obviamente en las portadas del día de hoy. También el tema del inicio de las eliminatorias. Que va a jugar hoy ante Colombia. Y la próxima semana ante Paraguay. Y aquí Maturín. Bueno, por aquí nos envía la foto de María Arbujas. Que está de cumpleaños. Vamos a colocar la fotografía. Que dice, buenos días, corazones, bendiciones. Y feliz cumpleaños para mí. Ella misma se felicita y ya está la fotografía. Bueno, feliz cumpleaños. Felicidades también de parte de todo el equipo del madrugonazo. Y antes de la pausa, ya a las 6 con 13. Nos dice Marisela, buenos días equipo del madrugonazo. Bendiciones para todos. Marisela Mora. Y Félix Ollarves nos manda saludos desde Lima. Saludos entonces a todos los que se van reportando por acá. Por arroba el madrugonazo. Mientras tanto nosotros vamos a cumplir. Con la última pausa comercial a las 6 de la mañana con 13 minutos. Y enseguida estaremos de vuelta con más a través de Promar Televisión. Música Música el madrugonazo nadie lo hace mejor 6 de la mañana 16 de minutos estamos de vuelta con más del madrugonazo último segmento por acá por arroba el madrugonazo nos envían saludos desde santiago de chile dicen hoy gana la nuestra hoy gana la vinotinto aquí dice hoy todos somos vinotinto menos Oscar Torres dice Raquel Colmenares saludos en Azaida dicen en esfuerzo olivariano de parte de su hijo en Chile Yatson Jiménez se deja ese mensaje y también nos decían otro mensaje hoy gana Venezuela 2 a 0 así sea en la luna Venezuela aplasta hoy a Colombia dicen aquí por arroba el madrugonazo en otro de los mensajes dicen en José María Vargas 2 en las manzanas L1 L12 KP1 no llega el agua por no tener fuerza es una semana sin agua gobernador más de 200 personas se lo dicen por acá ya mira de paso a través de arroba el madrugonazo aquí dice mi anoto para ir a la feria dice Noriel mi perdomo a ver a Jesse Uribe Oscar por favor 100% Venezuela no hay comparación con nuestro país BTR la canción del osito dormilón gracias lo estamos buscando lo están diciendo por acá por arroba el madrugonazo y bueno aquí dicen claro el único que cree que va a ganar Colombia es Oscar bueno pero es que nosotros hay que morir con las botas puestas claro nacimos en Venezuela y tenemos que apoyar a nuestro país Oscar es colombiano y bueno él le va a su país también mañana veremos que pasa una vez apostamos con un Venezuela Colombia no no apostamos con un Madrid Barcelona bueno mientras apostamos que tenemos tenemos a Daniel Díaz Amaro buenos días Daniel deportes en el madrugonazo con Daniel Díaz Amaro hola que tal aquí estamos una vez más para acompañarles en este jueves de TVT a través de las pantallas de Bromar Televisión vamos a comenzar con parte de las informaciones deportivas este miércoles se dio a conocer que Bob Abreu ingresará al salón de la fama del béisbol latino siendo elegido junto a David Ortiz, Adrián Beltré, Manny Ramírez y Carlos Beltrán en una nota de prensa se precisó que la ceremonia de exaltación se va a realizar a fines de este año en Punta Cana República Dominicana los votantes seleccionados junto a integrantes del comité emitieron sus sufragios a través del portal web de la institución latinbaseball.org también les comentamos a Luis Arraes que conectó un doble impulsor de dos carreras en la séptima entrada de la victoria 11x4 de los Marlins sobre los Dodgers para llegar a su incogible 185 del año Arraes llega a las 63 carreras traídas a la registradora, 62 rayitas anotadas y dejó su promedio ofensivo en 355 para seguir siendo el líder de este apartado de todas las grandes ligas por su parte los Marlins de Miami siguen cosechando triunfos que los metan en la pelea por un boleto a la post temporada pero en su caso por la vía del comodín y también hablamos de los Yankees que sumaron su octava victoria en nueve juegos al imponerse 4x3 a los Tigres con un aporte del barquisimetano Oswald Peraza el antesalista terminó de 4-3 con un doble, una empujada y otra anotada la buena racha le ha permitido a los mulos ponerse a jugar por encima de 500 al dejar su récord en 70-69 pero aún así son los últimos de la división este de la liga americana a 17 juegos y medio de liderato en baloncesto Alemania logró una valiosa victoria ante Letonia con un marcador 81x79 para poder avanzar a semifinales contra Estados Unidos mientras que Canadá se afianza como una de las favoritas tras vencer a Eslovenia con un marcador de 100x89 ahora se enfrentará a Serbia en las semifinales para poder buscar su pase a la gran final del mundial de baloncesto ambos encuentros serán mañana a las 4.45 y 8.40 de la mañana respectivamente en fútbol la revista France Football dio a conocer a los futbolistas que competirán por el máximo galardón del fútbol mundial además se van a entregar los premios Copa al mejor jugador joven y el Lev Yashin al mejor arquero en la lista destacan los nombres de Erling Haaland, Vinny Jr., Mbappé, Kevin De Bruyne y Leo Messi cabe destacar que por primera vez en 20 años Cristiano Ronaldo no destaca en la lista de este galardón algo que obviamente nos da a entender que estamos viendo como se crea la nueva generación post Cristiano Ronaldo y Leo Messi la mesa está servida para que oficialmente arranque el ciclo eliminatorio al mando de Fernando Batista con el objetivo de que Venezuela asista por primera vez a una Copa del Mundo Venezuela y Colombia se van a enfrentar en la primera fecha de las eliminatorias mundialistas buscando romper una racha negativa ante los cafeteros puesto que no ha podido ganar desde la Copa América 2015 el combinado nacional enfrentará a Colombia hoy jueves a las 7 de la noche en un juego que promete dejar unas buenas emociones todas las bendiciones del mundo para nuestra selección para que iniciemos de la mejor manera este camino al mundial es todo lo que podemos comentarles en este jueves será hasta mañana cuando tengamos más información los deportes en el madrugonazo con Daniel Díaz Amaro gracias, gracias Daniel Díaz Amaro 6 y 21 por fin cuál es el Daniel Díaz Amaro ah, sí, menos mal nos recordamos sí, sí ayer nos dijeron es otro es otro pero una señora se le acercó a Oscar y le dijo que le dicen yo le dije ayer y me dijo tú sabes cómo le dicen Daniel Díaz Amaro ajá el bombero el bombero también ajá ah, caramba pero después te contamos por qué ah, ok después te decimos pero sí, imagínate ahora es el bombero Tuti pero ¿a dónde le llevaron eso? ayer él estaba con Daniel ah, ok, ok entonces ahora es Tuti pues tú no estabas no el bombón asesino y el bombero imagínate por acá por arriba el madrugonazo tiene más apodos que que Oscar Aguilar Oscar Aguilar sí aquí nos están diciendo desde Chile hoy gana la Vinotinto dice José Luis Flores también desde Pereira Colombia nos están escribiendo siempre con corazón Vinotinto escucha esto Oscar aquí dice Noribri Perdomo dice Oscar si gana Colombia mañana con tu permiso haces el hago el chiste o sea lo mandan por aquí pero si pierde Colombia tenés que buscar uno bueno que se ría hasta el señor más serio de Promar tú tú, tú, tú si pierde Colombia dicen por acá por arriba el madrugonazo aquí dicen también Dios los bendiga sin piedad siguen los cortes de electricidad en la parte norte recuerden que hay niños mayores de edad enfermos y el calor se acudan están fuertes dice Juan Hernández Jesús Vázquez nos deja bendiciones y dice hay una pared que está por desplomarse en la calle 54 con libertadores la parada del oeste de oeste a este ¿a quién le compete? que se aboque el gobernador o el alcalde evita la tragedia dicen por arriba el madrugonazo Escuela Santa Bárbara inicia este lunes el nuevo año cultural y mantiene abiertas las instalaciones también aquí nos están diciendo bueno Enrique Nofriete dice gracias por publicar lo del agua en Bararía está crítica la situación llevamos para la tercera semana y un chorrito que ni les digo gracias amigos y Dios los bendiga aquí nos están diciendo bueno hay varias opiniones con respecto a lo de a lo de Daniel no lo vamos a leer pero dicen que echemos el chisme espérense después del programa y lo contamos por acá por arriba el madrugonazo desde Carora también nos saluda María Daniela Morales Pinto por acá por arriba Víctor Torrealba nos dejaban esta fotografía también porque hoy en el Roble está de cumpleaños Soilmar Díaz en la negrita felices 48 en deseo que nos recibas en plena alegría que Dios y la divina pastora te bendigan con salud y muchos años y te den fuerza para que conquistes todos tus sueños ahí está la fotografía de la cumpleañera Soilmar Díaz en la negrita en sus 48 años por acá por arroba Víctor Torrealba llegó el diario La Prensa tenemos la portada del diario La Prensa para el día de hoy ahí tenemos los titulares en la parte superior dice Iglesia tiene como reto el rescate de los valores y la familia eso es lo que resalta para el diario La Prensa el día de hoy dice que la Iglesia Católica movida por los acontecimientos de violencia maltrato discriminación y desorientación por la pérdida de valores desarrolla distintos programas que buscan dar herramientas a familias vulnerables en la parte izquierda dice Capriles en Marquisimeto que el presidente busca crear desconfianza con inhabilitaciones crisis y migración inciden en el aumento del abuso infantil nueve personas detenidas con droga en menos de 24 horas la foto principal arte para liberar desde obras de teatro musicales cuentacuentos y recitales se han convertido en la escapatoria ideal del ciudadano al movimiento acelerado en el día a día artistas larenses aseguran que apreciar el arte ayuda a la persona a alejarse de las tribulaciones que pueden ocasionar episodios de ansiedad y estrés en la parte baja adultos mayores piden que la ONU active ayuda humanitaria y por último exerreos son incorporados a programas de reinserción esa es la portada del diario a la prensa para este jueves 7 de septiembre 5 5 6 de la mañana con 25 minutos y no pusiste el osito dormilón vale ah no no hiciste el loco que es distinto aquí nos están diciendo también Pastora Ramírez feliz día cariños y bendiciones Grisel Alvarado nos manda saludos desde Acarigua buenos días hermanos saludos desde la Patagonia Chile también nos dice Agustín Quijada saludos feliz jueves a todo el equipo desde República Dominicana nos deja Susana Martínez también otra vez de Arroba Madrugonazo por aquí nos están enviando rápidamente un post la seccional Lara Carlos Canache Mate en dos tiempos 1928 2023 sábado 9 de septiembre La Pochocha carrera 14 entre calles 43 y 44 a las 9 de la mañana nos envía este que será en La Pochocha rápidamente vamos a amor lo está colocando en pantalla ¿verdad Oscarcito? sí ahí está ok ahí está lo que nos están enviando rápidamente Misha Higno del Partido instalación del acto revelación del pendón Carlos Canache Mata en dos tiempos será este sábado 9 de septiembre en La Pochocha a partir de las 9 de la mañana a las 6 de la mañana 26 de Minutos también nos saluda Carmen Torres ya con los últimos saludos que vamos recibiendo por el día de hoy saludos al equipo del Madrugonazo excelente programa y bueno son parte de los saludos que vamos recibiendo ya en este último segmento de resto ya vamos a ir cerrando por el día de hoy agradeciendo a todos por su sintonía igualmente por la paciencia por haber estado allí con nosotros a los que se confundieron porque pensaron que era feriado que no había programa que estuvieron allí un poco después pero que estuvieron allí con nosotros antes de eso nos mandan saludos también por acá dicen desde Siquisique para desear feliz cumpleaños al popular Chichito ya ni hurtado los felicito por acá buenos saludos también hasta Siquisique y vamos a presentar al equipo que estuvo con nosotros para este jueves este jueves de TVT estuvimos en el Master a Dioiber Oscarcito lo tenemos en la dirección Oscar Torres lo tenemos en las redes sociales si tenemos a VTR la producción general le tenemos apellido a Dioiber no le tenemos apellido a Dioiber no tenemos apellido Cuello bueno puede ser Cuello por donde nos escuchamos cuatro emisoras de radio simultáneamente nos retransmiten la 94.1 emisora matriz la 107.1 café 95.5 y en portuguesa la 104.9 será hasta mañana viernes viernes para recargar las baterías viernes ha sido una semana acontecida para ti si señor muy acontecida será hasta mañana viernes a partir de las 5 de la mañana que tengan un feliz jueves y sigan con más de la buena programación que las tenemos acá en Promar Televisión El Madrugonazo llega a ustedes en nombre de Clínica de Mamas del Dr. Jorge